...que aún te quiere, está muriendo, tarde con tarde, como se muere la luz del día. ...ya no puedo más, tú me haces falta, vuelve conmigo, ármate mi alma, vidita mía. ...¿A dónde estás? ¿Con quién tú estás? ...Mátame cielo, trágame tierra, quiero morirme si no vuelve el mar. ...Ay, chiquitito. ... ... ...ya podrás tener, el mundo entero. ... ...toda la dicha, y otro cariño, mejor que el mío. ... 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